El problema de la salud del México es una tarea que tenemos que concluir en estos próximos seis años y ya se pusieron las bases, pero mienten quienes prometen que va a regresar al Seguro Popular. Miente quien promete que el ciudadano tendrá un médico privado o público al alcance de su mano. Eso quiere decir que no conocen la realidad económica, territorial, ni la formación de cuadros en salud. Así lo destacó la senadora Margarita Valdés Martínez. El problema de la salud efectivamente es una tarea que tenemos que concluir en estos próximos seis años. Ya se pusieron las bases, pero es mentira. Miente quien prometa que va a regresar el Seguro Popular. Miente quien prometa que va a tener un médico privado o público al alcance de su mano. Quiere decir que no conoce la realidad económica, que no conoce la realidad territorial, que no conoce la formación de cuadros en salud. Y que habla en un sentido de nada más decir, voten por mí porque estoy bonita. No, 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 no se vale. No saben más qué hacer, no saben más qué hacer. Aquí la diferencia es que nosotros tenemos un proyecto de país y ellos no lo tienen. Ellos lo que quieren es recuperar un poder para seguir gozando de privilegios. De igual forma, Margarita Valdés se refirió al tema de seguridad en el marco del proceso electoral y los candidatos asesinados. Dijo que afortunadamente Durango es seguro, pero también señaló que las autoridades tienen que decir cuál es el móvil de los asesinatos para que estos no queden inscritos en el proceso electoral. Aquí en Durango afortunadamente está tranquilo, está controlado. Ya pasaron aquellos tiempos de los descabezados, de los descuartizados, pero hay que estar prevenidos para algo que suceda. Por lo tanto, lo veo hasta ahorita, un clima tranquilo, con cipisapes que va a haber por aquí o por allá, pero creo que va a ser una muy buena elección. Eso es lo que a mí me gustaría mucho, y hago un llamado a quien corresponda, que se investigue y se diga a la opinión pública el por qué fueron, quiénes fueron los que lo asesinaron. Así nos dejamos de especulaciones, es por ser candidato, porque entonces eso es crear mucha desinformación y desconcierto, sino saber cuáles son las causas. Para Noticieros Garza Limón, con imágenes de edición de Osvaldo Durán, reporta Brenda Maurero.